Dos Méxicos, dos realidades. Esta es la crónica de lo que ocurrió ayer en el informe presidencial. Se le conocía como el Día del Presidente y era aprovechado para demostrar el poder, el tamaño del Estado mexicano. El informe presidencial de cada primero de septiembre se convertía en una gran puesta en escena. En el escenario estaba el gabinete legal y en ocasiones el ampliado. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también los líderes del Congreso y en ocasiones los gobernadores. El cuerpo de generales y almirantes ocupaban un lugar preferencial dentro del público asistente. Y aunque la ceremonia se ha ido modificando con el paso del tiempo, siempre el presidente en turno estaba acompañado en ese escenario por las fuerzas representativas del Estado mexicano. En la ceremonia de ayer, todo cambió. El escenario del evento fue relativamente menor al que utilizaron sus dos antecesores. No se necesitaba más, pues la única persona en él era el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente se mostró sin ataduras, sin compromisos. Para el gobierno no era el primer informe, como legalmente lo es. Fue calificado como el tercer informe al pueblo de México. El primero fue el que el presidente pronunció a los 100 días de gobierno. El segundo, en julio pasado, cuando se cumplió un año de su triunfo electoral. En comparación con los dos mensajes anteriores, el presidente no tuvo acompañantes. Una buena metáfora sobre el ejercicio del poder público y la forma de gobernar. En el discurso, la diferencia entre las partes de un informe como tal y lo propio por el presidente fue notable, incluso al pronunciarlo. Hacía años que no veíamos a un primer mandatario leyendo un informe en papel e improvisando sobre él. Por eso, el discurso se alargó más de la hora programada y se convirtió en un informe de una hora con 37 minutos. Si una frase se repitió, sobre todo en las improvisaciones o en los párrafos escritos por el presidente, fue la de bienestar del alma. También se notó su insistencia en la moral como método de gobierno y contra sus adversarios, moralmente derrotados. En el informe como tal, el presidente insistió en la revocación del mandato, de la mano con la consulta popular, un mecanismo fundamental en la estrategia gubernamental, sobre todo de cara a 2021. Habló poco de la relación con Estados Unidos. Señaló sobre todo que se ataca conjuntamente a la delincuencia transnacional, que incluye armas, personas, drogas y divisas. No abundó en la falta de crecimiento, al señalar que se trata de un simple instrumento. En su lugar, puso énfasis en la distribución de la riqueza, sin la cual dijo hay violencia y conflictos sociales. Y aseguró que el centro del plan de gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, lo cual prácticamente se ha logrado o se va en ese camino. También alabó a los empresarios, pero al mismo tiempo los criticó. Agradeció el apoyo que le dan y las inversiones que hacen, pero también los acusó de hacer lo que llamó huachicoleo desde arriba, al no pagar impuestos. Habló poco del Tren Maya. No explicó el porqué de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y tampoco se extendió mucho en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Lo que sí destacó fue el corredor transísmico, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, al que comparó con el Canal de Panamá. Y habló de la seguridad. Dijo que hay un cambio de paradigma basado en el de las condiciones de vida y de trabajo, con mayores empleos y salarios, y una regeneración ética de la sociedad. Destacó un mando único nacional, representando en la reunión del Gabinete de Seguridad que se hace diariamente a las 6 de la mañana. Y agradeció la colaboración de los gobernadores en el tema. Destacó la creación de la Guardia Nacional. Habló de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, de los desaparecidos, de la protección a los periodistas y defensores de derechos humanos y del intento por recuperar los cuerpos de la mina de pasta de conchos. También defendió a las fuerzas armadas, pero insistió en que hubo masacres y represión contra el pueblo y que el Estado se había convertido en el principal violador de los derechos humanos. Así, transcurrió el primer informe de gobierno del presidente López Obrador. Cuando terminó el discurso, entonó el himno nacional, tomó de la mano a su esposa Beatriz y subieron juntos la escalera principal de Palacio Nacional.